Música Reginita amiga mía de mi madre y de mi padre Vine a cantarte a tu pueblo este bonito pasaje Con pluma de garza blanca te dibujaré un paisaje Y un bonito atardecer para que tú lo engalanes Tu figura angelical fue quien me inspiró a cantarle Tu forma de ser mi amiga para mí es incomparable Espero que tú te alegres cuando oigas este mensaje Este pasaje que hoyito dibújame en el cordaje Allá en tu linda llanura con cantos de caravanes Y el trino de paraulata de arrendados de turpiales Santa Bárbara y Barinas tierra de gente honorable Allá pude conocerte gran amiga inolvidable Música Escucha amiga Regina lo que dicen mis cantares El día de tu graduación este será mi homenaje Adornos con bambalinas y cohetes en el aire Sus compañeros de estudios irán a felicitarle Y yo amiga por supuesto no cesaré de cantarle Y a la vez felicitarle a todos tus familiares Porque hoy obtienes el título con muchos profesionales Espero de ti lo mismo cuando ya llegue a graduarme Me despido amiga mía que más quisiera quedarme Pero en realidad no puedo Porque tengo que marcharme con rumbo a tierras lejanas No olvides de recordarme que yo te recordaré Donde quiera que ande Donde quiera que ande Desde elRI si tu